Hay un lugar donde me gusta estar Cuando todo parece que está a punto de explotar Solo en un instante A veces mis miserias llaman a mi puerta Me encuentran preparando una gran puesta en escena Está todo planeado No volverán a humillarme jamás Fuera de aquí Voy a quemar media ciudad con tipos como tú Tan solo en un instante En un instante Vas a dejar de hacerlo sufrir Te alejaré de aquí tan solo En un instante En un instante Hay un lugar donde puedo recordar El niño que fui y que espera una señal No doy un paso en falso Al comenzar la fiesta Ejecutaré La danza de las sombras que llevan en su piel Tatuada la derrota No volverán a humillarme jamás Fuera de aquí Voy a quemar media ciudad con tipos como tú Tan solo en un instante En un instante Vas a dejar de hacerlo sufrir Te alejaré de aquí tan solo En un instante En un instante Tan solo en un instante Doors ¡No! 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 No volverán a humillarme jamás Fuera de aquí Voy a quemar media ciudad con tipos como tú Tan solo en un instante, en un instante Vas a dejar de hacerlo sufrir, te alejaré de aquí Tan solo en un instante, en un instante No puedo quedarme sin respiración No puedo pasar ni un día más así Te has acostumbrado a verme tropezar A ser parte de un juego y no le encuentro el final Pero ya no soy el mismo Deshice el mecanismo y empiezo a despertar Llevaré grabado en mi piel Las veces que perdí y que caí Y ahora tocaré el cielo desde aquí Caminaré sin red No hay nada que perder Muchos días raros Sin explicación Ha soplado el viento y me ha dejado aquí Te has equivocado Si crees que volveré Si crees que solo fue un instante de lucidez Pero ya no soy el mismo Deshice el espejismo Y empiezo a despertar Llevaré grabado en mi piel Las veces que perdí Y que caí Y ahora tocaré El cielo desde aquí Caminaré sin red No hay nada que perder No hay nada que perder Y tocaré Grabado en mi piel Grabado en mi piel Las veces que perdí Y que caí Y ahora tocaré El cielo desde aquí Caminaré sin red No hay nada que perder Y tocaré Y tocaré Caminaré sin red Caminaré sin red No hay nada que perder Voy con tiempo Me preparo bien Botón al cuello Empieza a amanecer Empieza a amanecer Soñar despierto Quedé del revés Y entonces cada vez Más lejos de ti Cruzo dedos Cuesta respirar Llego a mirar Llego a casa Empieza a amanecer Me culpo de todo Frente al espejo Nada sale bien Cuando intento calmarme El destino El destino va en otra dirección Y ya nada me sale Tenía todo Todo bajo control Y ahora todo se vuelve Del revés Y entonces cada vez Más lejos de ti Y cuando quiero Volar alto El aire pesa demasiado Y ahora todo se vuelve Del revés Quiero volar alto Quiero volar alto Quiero volar alto Y escapar de aquí Y ahora todo se vuelve Del revés Y entonces cada vez Más lejos de ti Y cuando quiero Volar alto El aire pesa Demasiado Y ahora todo se vuelve Del revés Del revés Más lejos de ti Más lejos de ti Más lejos de ti Y ahora todo se vuelve Lázaro Y ahora todo se vuelve Del revés Y ahora todo se vuelve